¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día, sean bienvenidos al canal con un nuevo videíto de Among Us, o mejor dicho de Among Us 2, porque como, bueno, espero que ya sepan, ya está confirmadísimo el juego y pues de paso la desarrolladora que es Inner Slot ya confirmó también algunas de las cosas que traerá esta nueva actualidad. La actualización ya confirmó algunos cambios que nos esperan para Among Us 2, así que pues agárrense de sus asientos gente porque es lo que vamos a revisar a continuación. Antes de comenzar nada más les recuerdo que se suscriban al canal si es que aún no lo han hecho y de paso ya que vamos a revisar la información en mi sitio web. Pues dense una vueltecita por el tío big.com, se van a encontrar pues sobre todo ahorita noticias o guías de Among Us, es a lo que más le estoy pegando ahorita, pero la idea es irlo actualizando constantemente, ¿no? Es un sitio mío, un sitio donde tengo un blog personal, en general el 95% van a ser post de gaming, pero repito que es como mi blog, así que de pronto puede que se encuentran algo de alguna película, de alguna serie de Netflix o simplemente que quise abrir mi cócoro con ustedes, pues se lo van a encontrar ahí en el blog, ¿vale? Así que, pues bueno gente, pues vamos allá. Para comenzar vamos a ir rápidamente a la sección de blog de mi sitio web, se van a encontrar distintas notas, pues algunas más recientes que otras, ¿verdad? Tengo unas ya un poco viejitas, tengo una guía para que se instalen stickers de Among Us, pero lo que nos importa ahorita es las novedades que va a traer Among Us 2. Repito que esto ya está confirmado por Inner Slot, solo sí hay que tomar en cuenta que es, pues prácticamente, pues un año de espera. El tema con Among Us es que los desarrolladores jamás, 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 jamás en la vida se imaginaron que su jueguito de 2018 iba a ser el tremendo hitazo que es ahorita en 2020. Entonces es muy complicado que hagan actualizaciones grandes en este juego porque nunca fue pensado para ser tan grande, ¿no? Fue un indie, fue un juego pequeñito, pensado para un público específico y pues repito que jamás, jamás, jamás se imaginaron que lo iban a estar jugando millones y millones de personas alrededor del mundo. Por lo tanto, han declarado que, en resumen, es más fácil hacer un juego nuevo que actualizar el núcleo para poder meter, no sé, más jugadores o listas de amigos o algunas otras cositas que ya están confirmadas. Así que, pues antes sí quisiera comentar eso porque a mí me preocupa muchísimo que el desarrollo tarde un año, un año y medio y de aquí a que llegue, pues están de acuerdo que ya nadie va a jugar Among Us. Bueno, ojalá que sea una gran novedad Among Us 2 y nos convenza, ¿no? Y a lo mejor ahorita en un mes, dos meses, cinco meses, nos olvidamos de Among Us y luego en doce meses sale la segunda parte y resulta que despertamos y que, ah, no manches, Among Us 2, qué chido, ¿se acuerdan? Y le empezamos a jugar otra vez y nos vuelve a enganchar como ahorita, ¿no? Ojalá que sea el caso, sobre todo para que el estudio no pierda el tiempo, ¿no? Que va a estar desarrollando un juego que para cuando salga ya nadie lo va a querer. Pero bueno, ya me estoy tardando, de tomas ya lo tienen aquí en pantalla, probablemente ya lo hayan empezado a leer. Pero, primera novedad que va a incluir va a ser un incremento en el límite de jugadores por partida. Ahorita ya sabemos que son diez y la idea es que sean entre doce y quince. ¿Por qué? Porque la neta, si tú juegas de diez y metes tres impostores, a que ser honestos, es casi imposible ganarle a los impostores. Con que maten uno cada quien, en la primera ronda ya nada más quedan cuatro tripulantes. Y pues con matar uno más ya, ¿no? O sea, prácticamente tienes que ganar en una ronda. O sea, es muy, muy, muy complicado. Es imposible casi. Tienen que ser muy malos impostores para perder cuando sea un tres en contra de siete, ¿no? Así que, bueno, primer cambio, pues que se suba esta cantidad a doce o a quince. Todavía no es seguro, pero ojalá que a quince. Creo que estará chavocho, pero bueno, entre doce y quince, ¿no? El máximo de impostores, eso sí, como les decía, se va a mantener en tres. Porque ahorita es imposible ganarles, ¿no? Las tareas actuales se trasladarían a la Among Us 2. Es decir, que no habría cambio de entrada en las tareas que ya conocemos. Se trasladarían exactamente como están a la Among Us 2, pero muy probablemente también se añadirían otras tareas nuevas, ¿vale? La lista, se va a agregar también una lista de amigos y creación de cuentas para facilitar las partidas con tus amigos. Eso también me parece muy importante porque ahorita es un rollo. O sea, pues no puedes tener lista de amigos. Si quieres jugar con ellos, tienes que crear una sala y mandarles el código. Pero no puedes crear una sala y mandarles una invitación a tu lista de amigos, ¿están de acuerdo? O sea, no existe la lista de amigos. Entonces esto, pues facilita o va a facilitar bastante las cosas para jugar más cómodamente con nuestros panas. Otra cosa, filtros y protección contra hackers, tóxicos y lenguaje inapropiado. Si recuerdo bien, ya incluye el chat un filtro de groserías, pero pues probablemente no es muy bueno. Entonces la idea es que para Among Us 2 ya haya mucha más protección contra este tipo de lenguaje. Que puedas a lo mejor denunciar a los tóxicos, a los malos jugadores y por supuesto también a los hackers. Que es algo con lo que desgraciadamente ahorita Among Us no tiene mucho control. Si te toca una partida con un hacker, no puede ser nada más que secarte la lagrimita y seguir con tu vida. Porque desgraciadamente no hay nada que hacer, ¿no? Interacciones más complejas entre tripulantes e impostores. Esto no podemos más que imaginarlo. No dicen exactamente a qué se refieren con estas interacciones más complejas. Pero no sé, nos podemos poner a soñar a que quizá tengas un segundito. Hay una posibilidad a lo mejor de defenderte del impostor o de sonar una alarma o no sé, o de descubrirlo, ¿no? De alguna forma, no lo sabemos, no lo sabemos. A lo mejor que el impostor pueda matarte y luego ocultar tu cadáver o al menos moverlo a otro lado. No sabemos, no sabemos. Ahorita solo podemos imaginarlo, solo podemos soñarlo, pero pinta bien, pinta bien y suena también bastante interesante, ¿no? Otro punto que también me parece muy interesante, aunque tampoco está muy detallado, es que se vienen nuevos roles. Además de tripulante e impostor, habrá nuevos roles. De nuevo, la verdad es que no tengo idea. Probablemente sea alguien que pueda reparar más rápido las cosas. O a lo mejor personajes que simplemente corran más rápido. O alguien que pueda ver en la oscuridad. La verdad es que no tengo ni idea tampoco. Pero la idea es que haya más roles. Quizá, a lo mejor para balancear el tema de los tres impostores, que dos sean asesinos y uno solamente sea saboteador. O que cuando sean dos, uno asesino y otro saboteador. No sé, no sé, no sé, no sé. Y bueno, si muere uno, obviamente su poder se trasladaría al otro. Pero son meras suposiciones. Pero Inner Slot ya ha comentado que está muy interesado en meter nuevos roles. Así que eso está interesante. Pinta bastante interesante. Otro que creo que es un obligado, ¿no? Algo que sí o sí tiene que venir. Que todos ya sabíamos que venía. Seguramente, desde antes de saber de la existencia de Among Us 2. Creo que es algo que ya sabemos que tiene que venir. Y es nuevas skins, sombreros y mascotas. Y pues bueno, cualquier artículo de personalización que se te ocurra. Ahorita hay varios, sí. Pero pues imagínate el doble o el triple o poder un creador, ¿no? Que puedas tú crear tu propio sombrerito. O a lo mejor elegir uno base, pero ponerle los colores que tú quieras. O qué sé yo, ¿no? Creo yo que esto también está muy interesante. Porque además, pues es un juego gratuito para móviles, ¿no? Entonces las compras integradas creo yo que tienen que ser algo más importante todavía. Porque ahorita en realidad no molestan. Tiene anuncios, sí, pero la neta no molestan. Yo lo juego con anuncios, lo juego en vivo con anuncios, no pasa nada. Sale, lo cierro. La verdad es que no hay gran problema. Los anuncios no son molestos. No es como un anuncio de YouTube que tienes que esperar hasta 15 segundos. O no me acuerdo cuánto para brincártelo, ¿no? O sea, no. Aquí es al instante, le hacen cerrar y listo. Y finalmente, pues justo lo que acabo de decir. Y es que seguirá siendo gratuito para dispositivos móviles. Esto no va a cambiar. Tú lo vas a poder seguir bajando. La Among Us 2, una vez que salga, lo vas a poder bajar totalmente gratis. A tu celular, la mala noticia, pues sí, sí es que seguramente conserve anuncios. Y no menciono la de Steam, la de PC, pero seguramente también estamos hablando de que la versión de computadora, pues seguirá costando. Pero ya te incluirá, pues al menos un paquete básico, digamos, de cosas estéticas, ¿no? Yo como me lo imagino, es que el juego te cueste, no sé, 150 pesos. Que sería más de lo que cuesta ahorita, pero bueno, creo que se compensa porque es un juego ya más grande, mejor hecho. Que ya tienes antecedentes, que es súper divertido. Entonces, bueno, ponle, no sé, a lo mejor más, a lo mejor menos. Ponle 150 pesos y que ya te incluya 15 sombreros y 15 trajes y 10 mascotas, ¿no? Y que haya expansiones, ¿no? A lo mejor una tienda estaría bueno, ¿no? Que haya una tienda donde tú puedas ir diariamente y, pues, comprarte algún sombrerito extra, una mascotita extra, lo que sea. Como hacen, pues, prácticamente cualquier juego, ¿no? De este tipo donde tienes la posibilidad de tener cosas estéticas. A lo mejor que entre más juegues, juegues vayas ganando monedas. Pues ahora sí que una moneda gratuita y una moneda de paga, ¿no? Como en Clash Royale, tu oro y las gemas, ¿no? Tu oro que lo ganes simplemente jugando, ganando partidas, o que te den bonos de oro por jugar con amigos. Con eso te podrías comprar algunas cosas. Y ya si quieres las cosas premium, pues tienes que pagar ahí, sí, de tu carterita de dinero real. Te dan tus gemitas de Among Us y te compras, pues, ya una mascota premium, ¿no? O qué sé yo. Así me lo imagino yo. Vamos a ver. Por lo pronto lo que está en esta lista es lo que ya está confirmado. O al menos lo que Inner Slot ya ha dicho que está muy interesado en meter. Repito que esto va a tardar bastante. El propio Inner Slot lo mencionó. En Among Us se tardaron como seis meses en el desarrollo en sacarlo en fase beta. Seis meses y luego creo que estuvo tres meses en fase, no sé si alfa o beta. Y luego ya fue lanzado. Estamos hablando de casi nueve meses, ¿no? Más o menos que se tardaron. Si este va a estar otra vez desde cero y va a ser más complejo y va a estar más completo, pues, podemos esperar mínimo, mínimo la misma cantidad de tiempo. Así que, obviamente, este año ya no lo vimos. Ojalá que 2021, pues, nos sorprenda, ¿no? Con Among Us 2 y que, pues, nos haga, nos haga, pues, despertar otra vez el interés en el título. Pero bueno, gente, pues, aquí está. Aquí está la información. Platíquenme qué les parece. Platíquenme sus impresiones o sus ideas aquí en el chat, ¿no? A ver qué más yo lo de la tienda se me ocurrió ahorita mientras estaba haciendo este video. A lo mejor ustedes, si tienen alguna idea interesante para Among Us 2, déjenmela en los comentarios y, pues, aquí la platicamos, ¿no? Por lo pronto va a ser todo. Si esto les gustó, no olviden dejar su poderoso like y los veo en el próximo video o directo porque recuerden que también estoy jugando Among Us en vivo. A veces aquí en YouTube y a veces también en Twitch. Las ligas, la liga de Twitch, la encuentran en la descripción del video, ¿vale? Por lo pronto, adiós, sobrinos. Adiós.